La frialdad de los números, la victoria de los Yaquis de Ciudad Obregón, 5 carreras por 1, 12 imparables, a pesar de que jugaron con par de errores, solamente permitieron una carrera. Es justamente los numeritos finales desde el estadio Manuel Ciclón Echeverría, los Yaquis de Ciudad Obregón con esta victoria mejoran su récord, 16 ganados, 15 perdidos. Esto ocurrió en el partido de hoy, primera entrada, Cristian Villanueva con este lanzamiento descontrolado de José Oyervides, anotaba la carrera de la Quiniela, los Yaquis tomaban ventaja en ese primer capítulo. En la parte alta de la tercera entrada, todavía ante José Oyervides, Cristian Villanueva, el imparable se traía una carrera. En la quinta, otra vez, anota Villanueva que llevaba de 3-3, gracias a un imparable de Carlos, el Chapit Valencia, y este es Rey Rodríguez. ¡Bum! Vámonos, el batazo de cuadrangular, décimo de la temporada para el colombiano, y así se colocaba el marcador a favor de los Yaquis de Ciudad Obregón. Pero se quitaron la blanqueada a los mayos de Navajoa, con esta carrera empujada por el Pocha Sorrante, anotada por José Guadalupe Chávez. En la apertura de la novena, anota Roger Bernardina, con imparable de Cristian Villanueva. Y después, Jay Jackson debutando con los Yaquis, dejando la caja llena, punchando al emergente Víctor Mendoza. Y así se dio la victoria de los Yaquis, al son de 6 carreras por una. Bueno, amigos nuestros, un partido de pelota sensacional, donde el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón gana 5 por 1. 5 carreras por una, en donde conecta 12 imparables del conjunto de Ciudad Obregón. Bueno, amigos nuestros, pues agradecemos la amabilidad de su compañía. Antes de irnos, les voy a comentar rápidamente los resultados. Los Venados de Mazatlán ganan a los Andajeros 9 por 3. Los Águilas de Mexicali 6 por 4 a los Cañeros. Y los Tomateros de Culiacán 10 por 5 a los Charros de Jalisco. El día de mañana, a partir de las 5 de la tarde, está usted cordialmente invitado. Tiempo del Pacífico, 6 de la tarde, tiempo centro. En lo que será la celebración, el arranque vaya, de lo que será el tercer partido de la serie. La conclusión de la visita de los Yaquis de Ciudad Obregón. Los Yaquis amarran la serie con esta victoria. Y mañana vendrán con la escoba en la mano los Mayos de Navajoa de la Arenda Zabande. Y van a otra derrota más. Si no mal recuerdo, son 6 derrotas en forma consecutiva. Con esta gorra que estrenaron el día de hoy, consiguen la victoria los Yaquis de Ciudad Obregón. A nombre de todo el equipo de producción del jefe, el señor Don Miguel Gutiérrez. Mientras en los comentarios, César Gastel, Luis Enrique Valenzuela y un servidor Jorge Morgan. Agradecemos la amabilidad de su compañía y sigue disfrutando del béisbol. El béisbol de la Liga Mexicana en Pacífico a través de Megacable. La Liga es nuestra. Buenas noches. Buenas noches.